Excelente vocación de servicio es el que se muestra en el Cuerpo de Bomberos, donde decenas de hombres y mujeres acuden al voluntariado en el Cuartel General de Santo Domingo Norte. Así empieza su programa, La Voz de Santo Domingo Norte. A pesar de las limitaciones y carencias que presenta el Cuerpo de Bomberos en Santo Domingo Norte, el Intendente General Coronel Alquiteto Anelio Rodríguez de los Santos, junto a un equipo de hombres y mujeres, hacen un esfuerzo extraordinario en la conformación de un Cuerpo de Voluntariado, que son entrenados y capacitados en la materia bomberil por diferentes profesionales. Dicho voluntariado está a cargo del Coronel Germán Evangelista Cueva, que indica a todos los líderes comunitarios a que se integren al Voluntariado del Cuerpo de Bomberos para tener una mayor eficacia en el municipio a la hora que se presente cualquier eventualidad o siniestro en este municipio. ¿Cuerpo de bomberos de verdad? ¡Sí, señor! Mi nombre es Coronel Germán Evangelista Cueva, comandante de la Guardia Voluntaria del Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Norte. Tenemos un compromiso de acercamiento, especialmente con la Junta de Vecinos, a través de la Federación y las Asociaciones del Municipio Santo Domingo Norte. Se le hace un llamado para que se acerquen, que esta es la casa del municipio, que nos visiten, porque nosotros estamos pretos para seguir ayudando a nuestro municipio en todo lo que sea necesario. A través de nuestro Intendente General, que es el arquitecto, Anoedi Rodríguez de los Santos, Coronel C.B., Intendente General. Según nos cuentan, este personal es llamado en caso de emergencia y que sea requerido por sus superiores. Dicho voluntariado, luego de ser capacitado, entrenado y disciplinado, pasan a ser bomberos activos en lo adelante. ¿Ustedes son bomberos en beneficio de nuestro municipio Santo Domingo Norte? ¡Sí, señor! El voluntariado es una parte, permanente es otra. De los voluntarios pasan a los permanentes, que ya son asarariados. Antes de comenzar, queremos dar nuestro sentido pésame al comunicador y colega Alejandro Almonte por el hecho de que su hijo sufrió un atentado el sábado en la mañana y lamentablemente su hijo ha fallecido. Le damos nuestro pésame desde aquí. Efectivamente, esperemos que las autoridades, tanto el jefe de la policía, acudan al llamado que hacen los familiares. Con el tema de los bomberos, podemos ver cómo los comunitarios de aquí de Santo Domingo Norte se integran al voluntariado de aquí del cuerpo de bomberos con el objetivo de aportar y cooperar con este cuerpo. Efectivamente, vemos que son decenas de hombres y mujeres del voluntariado no reciben pago y miren cuántos hombres y mujeres dispuestos a colaborar en el momento de emergencia que se presente en este municipio. Sí, así es. Como pudimos ver, estas personas están siempre dispuestas a cooperar y la buena labor de las nuevas autoridades que están haciendo aquí en este cuerpo de bomberos. Según llamados a los empresarios de este municipio, así como a los funcionarios, para que apoyen esa nueva iniciativa del Intendente Coronel, el arquitecto Aneudi Rodríguez de los Santos, así como el comandante Germán Evangelista Cueva. Felicitamos nueva vez a la alcaldesa Betty Jerónimo por apoyar al cuerpo de bomberos de Santo Domingo Norte. Y a los voluntarios que sigan avanzando y que se sigan sumando, que vayan para que se vea que esta dirección del voluntariado está haciendo un plan de trabajo aquí en la estación de Santo Domingo Norte. Efectivamente, algo muy interesante que luego de ser voluntario, según lo explica el comandante Germán Evangelista Cueva, una vez pasen el voluntariado, serán, como le llaman ellos, permanentes, bomberos permanentes que ya pasan a percibir un sueldo, pero antes deben de cumplir el proceso del voluntariado. Sí, así es. Como ya nos dijo el comandante Evangelista, estas personas ya después que tengan un tiempo siendo voluntarios, entonces ya pasarán a ser del cuerpo de bomberos. O sea, ya recibirán su sueldo, ya tendrán su seguro, todo, todo. Entonces vemos que es una buena iniciativa. Además de eso, podemos ver que están haciendo un trabajo. Excelente, claro, claro. Hacemos un llamado a los líderes comunitarios, a los presidentes de juntas de vecinos, para que se acerquen al cuerpo de bomberos de Santo Domingo Norte y se integren a esa gran labor que se está haciendo desde la Intendencia en la Charle de Gol. Así es, y desde aquí nosotros les felicitamos de corazón, porque sabemos que el trabajo que están haciendo es un trabajo que se necesita. Hay que destacar de que aún con la precariedad que tiene el cuerpo de bomberos, con la carencia que tiene el cuerpo de bomberos, usted ve la vocación de servicio que tienen los voluntarios. Vemos la estación de bomberos que se encuentra en Villameya, totalmente abandonada, totalmente descuidada. Esperemos de que la alcaldesa ponga la vista ante la estación de Villameya, que tanto la necesitamos. Sí, así es. Ya sabemos que el cuerpo de bomberos es cuestión de voluntad, es cuestión de tener el deseo, de tener la vocación, y estos voluntarios tienen la vocación. Y sabemos que también nuestras autoridades, desde la sindicatura, también tienen la vocación, y les pedimos que tomen cárter el asunto con la estación de aquí de Villameya, para que salga del abandono en el que se encuentra. Asimismo, también decirle a las autoridades, a la alcaldesa Betty Jerónimo, y a los funcionarios de este municipio, de que por lo menos lleven un incentivo ante esos voluntarios, un incentivo ya sea de tarjeta superate, ya sea de bonos, pero llevar un incentivo de raciones alimenticias, pero algo que estos voluntariados del cuerpo de bomberos se sientan a gusto, y que así se puedan sumar otros voluntarios. Así es, así es, que se sientan motivados. Esa es la palabra. Que se sientan motivados para que ellos motiven a otros. Efectivamente, hemos llegado al final de su programa, La Voz de Santo Domingo Norte. No sin antes felicitar a nuestra encargada de producción, la licenciada Laura Enrique. Y como siempre, recordarle a todos nuestros seguidores, que le den a la campanita y se suscriban, para poder seguir avanzando con más programa, y con más contenido. ¡Síguenos!